Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa Cuadro Rojo, transmitiendo desde los estudios aquí en su periódico Líder Informativo. Soy Silvia Álvarez y gracias por estar aquí. En la entrevista de esta semana hemos invitado y le agradecemos que esté aquí a Juana Elsa Camacho Filete, que está recién, tiene cuatro años como presidenta del partido Movimiento Ciudadano. Juani Camacho, mejor conocida como Juani Camacho. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, pues muchas gracias por la invitación que nos da usted junto con el periódico Líder y que nos da la oportunidad de que la gente nos conozca, ¿verdad? Sabemos que son unas personas muy ocupadas y que, pues, más que nada se enfocan a la noticia y pues gracias por esta invitación. Pero es ocupada usted más bien. Pocas mujeres, Juani, llegan a presidir, a dirigir un partido político. ¿Qué ha significado para usted encargarse, responsabilizarse de conducir el comité municipal del partido Movimiento Ciudadano? Antes, hay que mencionarlo, recordarlo, fue partido de la de convergencia, ¿no? Sí, así es. Bueno, para mí es una satisfacción muy grande y como mujer, más que nada, ¿verdad? Llegar hasta donde estamos hasta ahorita ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sabemos que en la política todavía no se acaba el machismo porque todavía hay eso de que nada más el hombre quiere sobresalir, pero gracias a Dios, ahorita las mujeres, pues, ya estamos dando pasos muy agigantados. Por ejemplo, usted en la noticia, nosotros en la política y otras personalidades, ¿verdad? También que andan dentro del medio y eso es, pues, más que nada una situación muy importante, ya que la mujer estamos abriendo espacios aquí dentro de la política y de, pues, de otras esferas más arriba también. Pero yo voy a agregar que también tiene otras circunstancias, no desfavorables, pero que tiene que afrontar. Nuevo Laredo, pues, ahora tiene preferencias electorales hacia otros partidos, PAN-PRI. ¿Cómo, qué tienen que hacer ustedes o qué están haciendo para sumar, sumar ciudadanos que, pues, que crean en este partido que es Movimiento Ciudadano? Bueno, pues, nosotros ahorita estamos trabajando, no nada más en campaña, siempre trabajamos todo el año, estamos viendo las colonias de escasos recursos, nos enfocamos mucho a la gente que necesita, pues, la más necesitada, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos yendo y viniendo para ver todas estas situaciones de esa gente que en realidad necesita la ayuda, el apoyo y que nosotros estamos más que nada abiertos a dárselos, que somos una puerta para abrir espacios ahí donde se necesita que abrirlos y que estamos haciendo mucho esfuerzo porque somos madres y somos esposas y somos políticas. Entonces, sí, sí es una situación, pues, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y que, pues, que ahí vamos llevando las cosas, vamos caminando y yo creo que eso es lo importante. En los últimos años hemos sabido de usted y hay quienes la definen como una luchadora, una luchadora social y para muchos usted ya debería, ya merece, por qué no decirlo, una regiduría, pero por el momento está ocupada en dirigir este partido. ¿Por qué le gusta la política, Juanita? Pues, más que nada, me imagino que esto viene de mis antepasados, mi madre, que descansa en paz ahorita, ella falleció hace cuatro meses, desgraciadamente así pasó y, pues, más que nada fue por parte de ella que, no sé si en la historia de Pancho Villa, su tío lejano fue Tomás Urbina, entonces yo pienso que a lo mejor ya lo traemos de antaño, de años atrás, de nuestros antecesores y yo creo que, pues, más que nada es eso, apoyar, ayudar a la gente, que es lo que más nos nace y si tenemos un puesto, no lo tenemos, nosotros como quiera seguimos trabajando, no nos interesa en qué trinchera estemos, si estamos en Movimiento Ciudadano o si no estamos o si estamos en otra trinchera, pues, desde ahí vamos a estar ayudando a la gente, apoyando porque yo creo que con esto se nace, yo creo que no se inventa, yo creo que se nace con la satisfacción de ayudar a la gente y que si ves a alguien llorando, que si ves a alguien preocupado, lo tomas como tuyo ese problema, eso es lo que nos nace a nosotros y que, pues, gracias a Dios lo hemos llevado a cabo, ¿verdad? Y que lo seguiremos llevando a cabo. ¿Es decir que usted no está obsesionada con algún cargo público? No, fíjese que no, porque ya hemos andado muchos años en esto, desgraciadamente no nos han dejado llegar, participar, llegar, participar, llegan personas que usted sabe, usted sabe más que nadie también, llegan personas que no, ni nadie las conoce, no han trabajado y que la ciudadanía, pues, no, en realidad no conoce a esas personas y que llegan nada más a un puesto popular, pero llegan nada más a estar sentados, como vamos a decir de algunos regidores, que llegan a un puesto y están ahí nada más de parapeto porque a veces no van ni a trabajar, no se presentan a las oficinas. Yo creo que si el pueblo nos da la oportunidad de servir, para eso estamos, para servir, no para que el pueblo nos sirva a nosotros. Sí, sí, no podemos negar esa realidad de servidores públicos, de regidores, funcionarios que ni siquiera se presentan. Así es. ¿Usted ha sido, alguna vez, ha recibido maltrato de algún funcionario y eso tal vez le ha permitido o ha sido la razón para que usted permanezca en la política? ¿Le ha tocado alguna mala experiencia? En realidad, en lo personal no me ha tocado. ¿Solamente ha observado y ha comprobado? He observado, he comprobado que llegan personas pidiendo algún medicamento, pidiendo, pues, un boleto que tienen un enfermo grave y que se les tiene horas ahí. Y, pues, desgraciadamente o agraciadamente nos ha tocado llegar y esa persona está llorando porque necesita. Yo pienso que si la ciudadanía o las personas que van allá a pedir el apoyo tuvieran dinero, no estarían pidiendo sin necesidad, pues, lo que necesitan ahí en donde deben de pedirlo, en presidencia. Aparte que, pues, esto es dinero del pueblo, o sea, no es dinero de algunos servidores, es del pueblo y de nuestros impuestos, que es lo más importante, ¿verdad? Que no vamos a pedir nada si no es por parte de nuestros impuestos que se nos regresa la devolución en medicamentos o en boletos en lo que necesita la gente, ¿verdad? Más que nada. Recientemente supimos, se informó que ya existe un precandidato y seguramente declarado candidato de su partido. ¿Cuáles son los principales ideales que impulsa el partido Movimiento Ciudadano? Pues, más que nada, este, impulsa el ayudar, ayudar a un pueblo que lo necesita, ayudar a un ciudadano que lo necesita, ¿verdad? Porque ahorita en lo que estamos viviendo, pues, son muchas cosas que, pues, que no podemos resolver nosotros, pero que otras sí las podemos resolver. Entonces, eso es lo que nos lleva y lo que nos conlleva a ayudar a la ciudadanía, porque el pueblo necesita ayuda, necesita apoyo. Los estudiantes necesitan apoyo. Un estudiante que queda su carrera trunca y que no sale adelante, ¿cómo le pides que sea alguien en la vida? Si está truncada su carrera, si no hay dinero suficiente para darle de comer, para darle estudio. Nosotros pedimos, aunque nos dijeron que a lo mejor estábamos un poco locos, pero estábamos pidiendo una preparatoria gratuita y una universidad gratuita. Entonces, yo pienso que es una locura, pues sí, sí, estamos locos, pero de que haya algún aliciente para el estudiante que salga adelante. De hecho, las personas mayores también quieren salir adelante, tener una carrera y no pueden, ¿por qué? Porque no hay dinero suficiente, no tienen que comer y madres solteras que tienen que trabajar para poder sobrevivir con sus hijos, más que nada. Juan, y si me lo permite, vamos a hacer la primera pausa del programa para invitar a nuestro auditorio. A quien envíen sus comentarios y opiniones sobre la entrevista de esta semana. En su pantalla van a aparecer las direcciones a donde pueden mandarlas, a Facebook y a Twitter. Y también pueden llamar a la línea Líder al 867-711-2222. Agradecemos que sigan aquí en su programa Cuadro Rojo. En esta ocasión hemos invitado, y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación, la presidenta del Partido de Movimiento Ciudadano, Juana Elsa Camacho, mejor conocida simplemente como Juani Camacho. Así es. ¿Cuántos años llevan en la política, Juani? Pues más que nada, llevamos como unos de 15 a 16 años en esto, picando piedra, picando espacios. Y que nos ha costado mucho trabajo. Abrir espacios es difícil cuando es mujer, por parte de nosotros las mujeres. ¿Qué es lo que debe de cambiar en la política local y, bueno, nacional en general? ¿Qué es lo que usted considera como ciudadana? ¿Qué es lo que debe de modificarse en bien de los ciudadanos? Pues pienso que si hubiera un gobierno plural, que se tomaran los mejores hombres, las mejores mujeres para trabajar, yo pienso que el país sería diferente. Y aparte, pues nuestro municipio también sería diferente. Porque si trabajas sin que te den un sueldo dentro de la política, pues qué será cuando pienso que ganas algo. Pienso que si es un aliciente no ganar nada. Bueno, si estás ganando algo que te está pagando el pueblo, pues yo creo que es mejor, mucho mejor, que tú apoyes y ayudes en esa situación. Pienso que los políticos de arriba, del nacional, deben de abrir más espacios para las mujeres, ¿verdad? Porque sí batallamos un poco, si no es que a veces mucho, porque se nos cierran las puertas, porque el hombre quiere ser y la mujer va en segundo lugar. Y aquí pedimos la igualdad de circunstancias dentro de la política, ya que las mujeres somos más dedicadas y más concentradas a nuestro trabajo que el hombre, ¿verdad? Porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Entonces yo pienso que eso es muy importante que lo tomaran en cuenta, tanto en el municipio como en el nacional, en el estado. Y pues yo creo que todas tenemos la misma oportunidad de participar y que habemos pocas mujeres en las que participamos, porque somos madres, somos esposas y el trabajo es mucho, ¿verdad? Pero que tratamos de llevar las cosas como son, las estamos llevando. Y para usted hay buenos hombres y buenas mujeres en todos los partidos. Así es, así es, así es. Porque luego hay quienes consideran que el PRI no y que el PAN sí es mejor, en fin, y para otros es mejor el PRI y el PAN no, o los otros, el PRD y Movimiento Ciudadano. Hay opiniones muy distintas. Finalmente México es así, ¿no? Contrastante. Pero la pregunta es esa, de que si para usted sí hay, sí existen hombres buenos y mujeres valiosos, valiosas en los otros partidos. Sí, yo pienso que es como en todo, ¿verdad? Hay personas buenas, personas que no piensan en el derecho de la gente, sino en un beneficio propio. Y yo creo que eso lo conlleva a hacer cosas que no están bien, ¿verdad? Pero que sí, sí hay mucha gente valiosa dentro de los partidos, porque sí nos ha tocado mi respeto para todos ellos. Y si tomaran las mejores mujeres y los mejores hombres, sería otra situación muy diferente. ¿Por qué? Porque Nuevo Laredo ya no estaría como está. Nuevo Laredo sería otra situación, porque todos trabajaríamos a favor de, sí, a favor de Nuevo Laredo, de los neolaredenses, que lo necesitan mucho, que vamos a colonias y que no tienen drenaje, agua, luz, etcétera, porque pues no hay los suficientes recursos, ¿verdad? Supuestamente para llevar todo lo que necesita la ciudadanía. En algún momento, en esta trayectoria que ha tenido por más de 10 años, 15 años, ¿alguna vez otro partido le invitó a militar a participar? Sí, de hecho, fui candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista antes de entrar de lleno a la política también. Fui consejera nacional, delegada nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ustedes saben que yo ahí pertenecí mucho tiempo. Así es. Se me invitó a este proyecto de convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y que pues lo hemos estado levantando, ¿verdad? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero que ahorita pues estamos viendo oportunidades que a lo mejor y no se van a dar aquí, en este partido, se pueden dar en otro, ¿verdad? Que eso es hasta nivel nacional. Entonces, no estamos diciendo que tenemos que estar en Movimiento Ciudadano, para nada. Nosotros, donde veamos que sí hay oportunidad de estar dentro para apoyar más a la ciudadanía, lo vamos a hacer. Vamos a renunciar al partido, y vamos a renunciar al partido Movimiento Ciudadano. Vamos a tomar otras medidas, ya que en este partido, pues ahorita ya impusieron algunas cosas que no nos gustaron a nivel nacional. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que no están de acuerdo? Lo que no estamos de acuerdo es que se impuso a una persona en el Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en el Estado tenemos mayoría, todo el Estado está con Emiliano Fernández Canales, que es nuestro líder estatal, que lo acaban de quitar de su trayectoria ahí en el Estado, y que nosotros, pues, al parecer nos vamos también. No nos vamos a quedar en el partido, nos vamos a trabajar en otra tinchera, como sea, porque en realidad aquí no importan los partidos, aquí importan las personas, porque nuestra gente nos conoce, la ciudadanía nos conoce cómo trabajamos, y yo creo que vamos a hacer un buen papel donde estemos, ¿verdad? Yo pienso que así es, porque como a usted, Silvia, la conoce mucha gente, no la sigue porque sí está en una parte o en otra, sino por su trabajo y por todo lo que hace. Y yo quiero felicitarla ampliamente, porque usted es una persona también muy luchadora, la he visto trabajar mucho, y pues yo quiero felicitarla porque está aquí en este programa, y pienso que se le da la oportunidad y qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Hay años de verla trabajar también a usted, y yo creo que gente como usted, como otras personalidades, yo creo que todas merecemos una oportunidad, que la ciudadanía nos dé una oportunidad de apoyar y de ser útil, más que nada, al pueblo. Eso es. Y qué difícil ha de resultar que no te la den, ¿verdad? Por intereses que luego se interponen para simplemente formar parte de un gobierno, de un cabildo. Así es. ¿Cómo ha aprendido usted a sobrellevar todo esto? Pues lo que pasa es que nosotros, como le digo, no estamos aferrados a una situación de que no, yo tengo que, o sea, no vamos a pisotear gente, ni vamos a transgredir los derechos de personas por llegar a un puesto político, sino, no se nos da, o sea, eso no nos conlleva a querer pisotear a gente que ha trabajado mucho tiempo y que, si nada más por entrar al poder, quitar esa gente que está sirviendo, o sea, que está sirviendo al partido, que está sirviendo a la ciudadanía y que ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es posible que lleguen otras personas con intereses personales y no sé de qué más, ¿verdad? Que lleguen y te digan, ¿sabes qué? Tu trabajo ya no vale, ahora van a valer estos. Entonces, yo pienso que no es justo, no es justo porque todos merecemos una oportunidad y yo creo que la vida es de oportunidades, más que nada. ¿Qué es lo que puede aportar Juana Elsa Camacho a la política y sobre todo a un puesto público? ¿Qué es lo que usted ofrece como persona, como luchadora, como una mujer en la política? Pues más que nada, mi persona. Mi persona y trabajar, que es lo más importante. Si no trabaja, si no hay trabajo, si no realizas un trabajo como debe de ser, no se va a ver reflejado en la ciudad, tanto en la ciudad como en donde el puesto que tú tengas. Puedes tener altos niveles, un puesto de alto nivel, pero si no trabajas, si no desempeñas tu trabajo como debe de ser, no vas a sobresalir ni vas a salir adelante. Saldrás por algún padrino que tengas o porque hay un compadrasco o algo así como que mi hermana, mi hermano o X, pero así como nosotros que la hemos visto solos, que hemos luchado solos y que hemos elevado nuestro rating político trabajando, yo creo que pues ojalá y todos lo hiciéramos. Qué bueno que todos lo hiciéramos en ese aspecto. Sí, porque hemos visto casos, ejemplos de políticos que no se, no aceptan, no pueden aceptar que, pues que no es su oportunidad, que no es su momento. Pero antes de que me conteste esta pregunta, Juan, y la producción me está pidiendo que hagamos la segunda pausa del programa. Recuerden que estamos aquí en su programa Cuadro Rojo, que se transmite desde los estudios de Liber TV. En sus pantallas van a aparecer las direcciones de las redes sociales para que nos envíen sus comentarios sobre la entrevista de esta semana. Agradecemos bastante que siga aquí en el estudio Juan Aelsa Camacho en la tercera y última parte de la entrevista. Juan, y muchas gracias. No, al contrario, Silvia, otra vez muchas gracias por la invitación. Yo creo que su programa es muy valioso porque de hecho no habíamos visto un programa hasta ahorita como el que usted tiene y felicidades nuevamente. Gracias. La felicito. Ah, le preguntaba que, ¿por qué hay ejemplos de políticos que no, que no pueden aceptar que, pues que no son los idóneos, no son los indicados para ocupar puestos? Y luego públicamente se enojan y hacen berrinches. Pero usted se ha disciplinado a sí misma, o sea, ha soportado y ha continuado. Sí, así es. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué es tan difícil no comprenderlo y aceptarlo? Pues yo creo que más que nada somos de diferente pensamiento, de diferente trayectoria, de dónde venimos, porque yo pienso que de dónde venimos y lo que nos han enseñado nuestros padres también cuenta mucho, ¿verdad? Porque si no les enseñas a tus hijos los valores y también en querer a los demás, en apreciar a la gente, pues no vas a llegar a mucho. O sea, tú vas a subir, pero sobre quien sea y lo vas a hacer. Y si no se te va a dar, bueno, te vas a enojar y vas a hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder es lo más que te lleva a ayudar, entre comillas, a la gente. Y no es así, ¿verdad? Sabemos que muchos llegan nada más al poder y eso es todo. Que no le ponen atención al ciudadano, que no le dan un buen servicio, que si llegas ahí a hablar con él está de malas. Entonces nosotros decimos, bueno, si no quieres trabajar, hay mucha gente que sí quiere trabajar. Entonces, ¿por qué no le dejas el puesto a la gente que quiere trabajar? ¿Verdad? Porque si llega una persona con una secretaria o X funcionario público y está de malas, eso quiere decir que no está contento en su trabajo. Que quiere decir que no le gusta su trabajo. Y al contrario, nosotros sí, nos encanta trabajar, aunque andemos asoleados o como usted quiera, pero que es el trabajo que nosotros sentimos que lo estamos haciendo con cariño. Porque aquí hay que sentir cariño por los demás para hacer tu trabajo. Si no sientes cariño o respeto por los demás, no lo vas a hacer bien. Yo creo que eso es lo más importante. Novo Laredo, así como los otros municipios de nuestro estado, en este año, en julio, se va a renovar, van a haber elecciones. ¿Cómo debe ser el siguiente gobierno municipal? ¿Qué es lo que merece esta ciudad? ¿Qué merecen los ciudadanos en su próximo gobierno municipal? No, pues olvídese, merecen lo mejor. ¿Cómo debe ser el próximo presidente? Descríbalo. Bueno, yo me imagino un presidente que, como debe de ser, es no ser de escritorio, no estar nada más ordenando, sino viendo la ciudadanía qué necesita. Mover, por ejemplo, obras públicas, ver todos los detalles que necesita. Porque si no lo hace, nunca va a progresar, nunca se va a progresar. Siempre los de abajo van a estar diciéndole lo que están haciendo, pero maquillado, porque no lo hacen en realidad como debe de ser. Entonces yo pienso que un gobierno que sea plural y que tenga la atención total en la ciudadanía, yo pienso que Nuevo Laredo se va para arriba. Y es lo que necesitamos. Y necesitamos gente que piense como los no-laredenses. Yo no soy de Nuevo Laredo, yo soy de Torreón, Coahuila, pero que me considero aquí ya de aquí porque tengo 27 años aquí en Nuevo Laredo y que mis tres hijos son de aquí. Entonces dice que si tomas Agua del Bravo, aquí te quedas. Aquí te quedas. Entonces probamos Agua del Bravo y aquí nos quedamos y pues esta ciudad ha sido noble porque la ciudad es noble con la gente que se queda y más para el que es una persona trabajadora le va mejor. Entonces si el gobierno se pone las pilas y si tenemos un gobierno bueno y que obtengan las mejores mujeres y mejores hombres, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante con Nuevo Laredo, con los neolaredenses y con otras personas que se han quedado aquí. Yo, como le digo, soy de Coahuila y pues también a los coahuilenses yo les pido que trabajen mucho y que salgan adelante para lograr que si ya se quedaron en esta ciudad, pues la queramos como si fuera nuestra, porque yo creo que ya tantos años ya la tomamos como si fuera nuestra y yo creo que pienso que los que son de aquí con mayor razón deben de tener esa esa mentalidad de que Laredo se vaya para arriba. Si no tuviéramos nuestras colonias como las tenemos, yo pienso que con un buen gobierno y equitativamente el dinero que se vaya donde debe de irse y no a los bolsillos de unos cuantos, pienso que Nuevo Laredo se va para arriba. Que precisamente es una de las causas que en algunos momentos han provocado abstencionismo, la decepción de los ciudadanos hacia los políticos, a los malos políticos. Así es, pienso que ya la gente ya rebasó a los partidos, ya la gente ya no cree tanto en los partidos, porque nos han tocado políticos malos, hay unos buenos, que no digo que todos son malos, sino que a lo mejor puede ser que ahorita lo que estamos viviendo puede ser parte de lo que se está pasando aquí en Laredo, pero que se puede con buena actitud y pues buen ímpetu de trabajo. Pienso que se puede lograr lo que en muchos años no se ha logrado. Y usted mejor que nadie, una de las personas que mejor conoce el sector poniente, el extremo, la zona extrema de la ciudad. Así es, nosotros andamos con la gente todos los días, yendo, viniendo y vemos las carencias, vemos que mucha gente necesitada, mucha gente tiene hambre, mucha gente necesita despensas, necesita medicamentos, porque pues mucha gente sin trabajo, más que nada. Y aparte, pues los niños, que son los que más nos preocupan, están sin estudiar. Entonces, ¿dónde queremos una sociedad totalmente buena si no le damos lo que necesitan? Tenemos que trabajar mucho para poder hacer lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Y pienso que los políticos deben de pensar, ya no en su persona, sino en la gente. Porque si no eres un buen político, pues no vas a servir para la ciudadanía. Juani, ¿usted en algún momento pensó en retirarse de la política? Después de que ha comprobado, ha vivido momentos difíciles, decepciones, pero sin embargo continúa. Pero en algún momento lo consideró. Sí, 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 realmente sí lo consideré. De hecho, estuve algunas semanas sin... Ya dije yo, ya no voy a andar en la política, ya me voy a quitar de esto, porque veo muchas injusticias, veo que nada más somos trampolín de muchos. Entonces, no, yo dije yo ya no voy a andar. Pero estuve dos semanas en mi casa y no pude. No pude porque llegaban las personas y me pedían apoyo y llegaban llorando y otras muy necesitadas. Entonces dije no, ya no puedo. Pero dicen que la política es adictiva, ¿no? Que ya después ya no puedes alejarte de ella. Pues puede ser, pero en realidad duras semanas en tu casa y te sientes muy a gusto. Te sientes muy desestresada. Tu casa, tu familia, es otra cosa muy diferente. Entonces, pero ya como tomas a la gente como si fuera tu familia. O sea, ya los problemas de ellas los haces tuyos. O sea, ya no puedes estar sin darle el apoyo a una señora que llega llorando, que llega pidiendo el apoyo. Entonces, será, no sé qué será, pero no nos podemos quedar estancados ahí viendo cómo la gente está sufriendo. Si tienes oportunidad de ayudarlas, ayúdales. Una última pregunta para terminar la entrevista, Juani. ¿Qué le gustaría, qué cargo le gustaría tener en este año donde va a haber proceso electoral? En fin, en los siguientes, en este año o en los siguientes. Pues nosotros hemos luchado mucho por una regiduría. Ya hemos andado, viniendo, yendo y todo eso. Entonces, sí nos gustaría estar dentro para poder ayudar más a la ciudadanía, más que nada. Y para que la gente tenga un apoyo dentro de la presidencia. Toda la gente del Poniente que me conoce los kilómetros, hasta ahí andamos, tienen la esperanza de que llegue una persona que les dé la mano. No que se sirva de ellos, sino que llegue y sirva a los demás. Juana Elsa Camacho, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted y le agradezco bastante nuevamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes también, por haber estado aquí con nosotros esta media hora. Se despide de ustedes Silvia Álvarez, y los invitamos para la siguiente semana, aquí en su programa Cuadro Rojo. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.